Esta increíble presentación, que no solo hizo que todo el jurado de la America's Got Talent se ponga de pie, sino que le mereció a Keiichi Iwasaki recibir el botón de oro por tan sorprendente espectáculo. Parece inexplicable, pues vemos el anillo suspendido en el aire, sin que haya posibilidad aparente de que algo esté sosteniéndolo, pues sus manos lo rodean y aún así gira rápidamente, desplazándose sin dejar de girar hasta insertarse en el dedo de Alesha. Pero algo debe sostenerlo, cuando el mago rodea el anillo con uno de sus dedos, nunca cruza estos por encima del anillo, lo que nos lleva a deducir que hay un hilo invisible que cuelga desde su cabeza. Este hilo está adherido al anillo con la acera que lleva en uno de sus extremos, y que recorre la cabeza del mago hasta llegar a la mano, en donde esconde un dispositivo entre sus dedos. Este artilugio es un pequeño motor que con un botón tira del hilo y libera el anillo sin mayor esfuerzo, consiguiendo así...